hola la gente linda así por fin por fin llega el consultorio de carlita a youtube así es el consultorio era un segmento que yo solía hacer en instagram no dejaba un box de preguntas en historias ustedes me dejaban todas sus dudas sus consultas acerca de cómo emprender haciendo amigurumis y luego yo usando las mismas historias y a veces y gtb iba respondiendo a todas sus consultas pero qué pasa las historias son un poco limitantes tengo que resumir o intentar resumir una respuesta que a veces puede ser muy extensa en un par de historias lo cual me hace perder el hilo y no podía explicar las cosas como me hubiera gustado entonces decidí volver a hacer este segmento que lo había dejado por un tiempo por la situación que estábamos pasando y volver a hacerlo pero esta vez en esta plataforma entonces yo acá puedo responder más profundamente todas sus dudas y consultas quienes estén suscriptos en mi newsletter y quienes estén suscriptos en mi tienda tuvieron la oportunidad de dejarme las primeras preguntas que voy a estar respondiendo a partir de ahora si vos todavía no estás suscrito te voy a dejar un enlace en la descripción para que te suscribas todos mis suscriptores reciben los patrones gratuitos que yo publico en formato pdf y además reciben muchos tips truquitos que yo mando en los mails así que no te lo pierdas suscríbete acá abajo y quien quiere dejarme una consulta para el próximo consultorio al final del vídeo les digo cómo tienen que hacer comenzamos entonces vamos con la primera pregunta hola carlita para comenzar con un emprendimiento de amigurumi qué stock debería tener un muñeco de cada tipo cuánto tipo de muñeco varias cosas distintas tipo llavero muñeco mantita de apego o más enfocado un tema muchas gracias por este espacio bueno primero gracias por dejar tu consulta a ver cuando empezamos el emprendimiento tenemos una idea más o menos de qué es lo que queremos hacer no es cierto hay gente que prefiere hacer muñecos hay gente que prefiere hacer kits de bebé cuando tenemos esta idea de hacer un emprendimiento hay algo que queremos hacer o tejer con más fuerza no es cierto bueno yo le diría a partir de ahí si ustedes tienen preferencia por los kits de bebé arranquen con kits de bebé si prefieren muñecos arranquen con muñecos es mejor elegir una idea de todas las una posibilidad de todas las que tenemos y no elegir varias porque si elegimos varias tenemos que hacer stock de todo y no nos van a dar ni las manos ni los tiempos ni el dinero así que yo les diría que elijan un tema por ejemplo yo digo me voy a dedicar a hacer kits de bebé y empiezo por eso una vez que elegimos qué es lo que queremos hacer en un principio porque después todo puede cambiar vamos a intentar elegir temáticas más clásicas y vendibles y entonces yo les diría si hacen kits de bebé hagan un kit de osito o no sé de conejito los clásicos lo que se vende asegurado si usted no tiene mucha seguridad no saben no están seguros de cuáles son las temáticas que están más de moda pueden averiguarlo vayan a los locales que venden cosas de bebé y fíjense qué muñecos tienen en la vitrina pero igual la mayoría tiene siempre los clásicos si ositos es lo que más hay no es cierto y después puede haber algún muñeco que quizás esté de moda pero lo más importante es hacer algo que sea muy vendible porque si no nos quedamos con ese stock si después es difícil sacarnos los de encima esto pasa principalmente cuando hacemos productos que están de moda por ejemplo ahora está de moda el among us no es cierto del videojuego pero posiblemente pases a moda y si hicimos stock de among us y no lo llegamos a vender mientras el juego es un furor después va a ser muy difícil que alguien compre ese producto por lo tanto les recomiendo ir por lo seguro por aquello vendible lo mismo lo aplicamos con los muñecos hacemos muñecos hagan ositos conejitos gatitos yo siempre digo conejo gato y osos son de los tres que más se venden es más en el curso de amigurumi que estamos dando con joana yo enseño tres patrones de esos clásicos para tejer y vender si les interesa dejo el link en la descripción a medida que el emprendimiento va funcionando quizás el camino nos lleve para otro lado en mi caso yo arranqué el emprendimiento empecé a ser muñecos pero después me di cuenta que vendía más souvenirs entonces me enfoque en esa dirección decidí hacer souvenirs de todo tipo y color y un factor importante que les diría que deben tener en cuenta es la realidad que estamos teniendo si miren afuera miren lo que está pasando eso les va a indicar mucho acerca de lo que ustedes deben hacer ejemplo en este momento estamos en pandemia no hay fiestas no hay juntadas no hay reuniones por lo tanto les diría y si están pensando en vender souvenirs piénsenlo dos veces ya que la realidad nos está indicando que al no haber fiestas no sé cuánto souvenir se puede estar vendiendo y también otra cosa que le diría que tengan en cuenta es el tema del poder adquisitivo si vemos que estamos atravesando un momento económico complicado les diría no hacer productos muy costosos porque va a haber un límite pequeño de personas que lo pueden adquirir yo por lo general intento hacer o intentaba porque ya no vendo muñecos tejidos pero lo que intentaba era hacer muñecos de un tamaño que me permitiera ponerle un valor competitivo entonces yo hacía muñecos entre 20 y 24 centímetros no y ese muñeco lo primero que lo tejía rápido segundo que lo podía poner un precio que me lo podía comprar todo el mundo gente que tiene plata gente que tiene más o menos plata gente que tiene poca plata y si me llegaba a quedar con ese stock no iba a sufrir porque era un muñeco chiquito imagínense quedarse con un stock de muñecos de 35 centímetros anda a vender eso más allá de que nos guste tejer y queremos hacer un emprendimiento no basta solo con tejer muñecos y punto hay que analizar un montón de factores y así que podemos tejer muy 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 lindo pero si no entendemos lo que está pasando o si no entendemos qué productos son los más vendidos puede que no nos vaya bien por eso hay que estar pendiente de todo y una cosa clave para mí es la investigación yo por ejemplo cuando vendía en mercadolibre investigaba mucho en mercadolibre qué es lo que se vendía ahí me fijaba qué productos eran los más vendidos no de los amigurumis qué tipo de foto tenía publicada hacía un análisis previo y después decía bueno en base a todo lo que vi voy a vender esto si eso hay que hacerlo y hay que hacerlo en todos lados hay que hacerlo en mercadolibre hay que hacerlo en instagram hay que hacerlo en facebook porque en cada lado hay un público distinto que quizás no compra lo mismo espero que les haya aclarado un poquito las cosas si tienen alguna consulta sobre esta pregunta que acabo de responder déjenme acá abajo en los comentarios que me gustaría saberlo y si tienen algo que compartir también dejen acá abajo que entre todos construimos este vídeo y lo enriquecemos con mucha más información pasamos a la siguiente pregunta que dice hola carlita hace un año que comencé con mi emprendimiento y me cuesta vender la verdad es que este año ha ido a pérdida y no sé cómo voy a hacer para vender publiqué en mercadolibre y ni una consulta tengo cuenta en instagram y muchos me gusta pero muy pocas consultas y no sé dónde está la falla las pocas ventas fueron de dos clientas de instagram y amigas mi emprendimiento es me dice el emprendimiento yo ya lo estuve chusmeando gracias y un cariño grande en primer lugar el emprendimiento tiene un año les diría que recién es estamos comenzando no esperen que no un año vendan un montón porque no es así les voy a dar un ejemplo para que ustedes me entiendan bien seguramente les pasó que en el barrio abrieron un local nuevo no es cierto no sé una panadería vamos a poner que abrieron una panadería y a dos cuadras de tu casa ustedes entran inmediatamente que la panadería abre a la paradería seguramente no qué es lo que hacemos habitualmente lo que hacemos habitualmente es que salimos a hacer las compras pasamos por la paradería primero miramos de afuera cómo está por adentro no la miramos a ver qué hay mira tiene la media luna que me gusta bien bien no pasamos unas cuantas veces hacemos eso unas cuantas veces después lo segundo que hacemos es vemos si adentro hay gente no pasamos hay un cliente y hay poca gente no debe ser bueno la el pan la media luna no debe ser muy bien no nos pasa eso después llega el momento que pasamos esa etapa y vamos a la etapa donde ya empezamos a ver más gente y ahí tenemos confianza y nos mandamos adentro y qué hacemos primero compramos quizás algo chico no para tipo para probar porque capaz que es un fiasco y la pan está todo duro entonces compramos algo chiquitito para asegurarnos que el producto que venden ahí está bueno y no estamos malgastando y despreciendo nuestra plata no es cierto saben cuánto puede llegar a pasar de tiempo entre que uno arranca y ve la panadería y entra y compra un montón bueno hay que entender que un emprendimiento online funciona exactamente la misma manera lleva tiempo hasta que la gente te vaya a comprar esto funciona distinto a lo que sucede en un local comercial que abrimos a dos cuadras de casa funciona distinto los seguidores tienen un peso importante los seguidores vendrían a hacer los la gente que está dentro del local pero acá necesitamos tener una suma importante es decir mil seguidores tener mil seguidores es poco si uno mira es como hay no sé si comprar acá no sé como que te da la idea de que la cuenta es muy nueva que no sabes si el emprendimiento es serio es alguien que te quiere estafar me entienden con la idea es no tenemos mucha certeza entonces no nos animamos a comprar capaz que nos gustan los productos pero no nos animamos a comprar lo mismo sucede en mercado libre en mercado libre tenemos la bendita reputación que hasta que eso no se habilita y está en color gris no te compra nadie no te compra nadie porque claro vos no le compras a alguien si no ves el comentario de alguien opinando sobre ese producto no es cierto te pasa así que vos miras es más yo lo hago hasta el día de hoy previo a comprar algo miro todos los comentarios los positivos los neutrales los negativos todo porque quiero tener la certeza que estoy comprando algo bien y a una persona seria y no alguien que está haciendo una estafa por mercado libre entonces el mercado libre pasa lo mismo uno lo que tiene que hacer es tiene que lograr tener una cantidad significativa de ventas es decir que yo arriba de 10 para que la gente te gane confianza y te compre si otro factor importante que influye mucho en el tema de las compras online es el envío estoy viendo que esta persona vive en el interior de una provincia que es córdoba entonces ahí tenés un problema que yo te lo tuve lo tuve tal cual que fue lo siguiente claro yo también cuando venía productos vendía en el interior de la provincia de buenos aires y qué pasa el mercado libre tenía un montón de competencia que estaba en capital la mayoría de la gente que compra en capital le compra a gente de capital para ahorrarse el envío no y eso te puede pasar que se te empieza a dificultar entonces lo que hay que hacer en ese caso es apuntar al público que esté cerca donde vivimos nosotras nosotros entonces yo lo que hacía era en por ejemplo en el caso de instagram agregaba las publicaciones hashtags de localización y ponía hashtag de los pueblos que estaban cerca donde yo vivía en ese momento estaba en chascomús entonces ponía hashtag chascomús hasta gran buenos aires y los otros pueblos que estaban cerca ya ni me acuerdo si entonces lo que hay que hacer es intentar localizar un público nuevo que esté cerca de nosotros y que nos compre y les digo me funcionó en un momento me empezó a funcionar porque yo empecé a poner hashtag chascomús 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 y ya me pasaba que la gente me buscaba a mí y llegaba a mí a través de el hashtag de chascomús así que esa es una opción a veces quizás estamos vendiendo los productos y pasa eso que quizás hay gente que te quiere comprar pero no quiere pagar el envío entonces lo mejor es buscar el público que esté más cercano a donde vos estás viviendo y también buscaría los hashtags de ahí del lugar donde vos estás viviendo y encima es un lugar que tiene muchísimos de artesanos y estoy segura que con ese hashtag se vendería ahí en la zona y en los alrededores ¿sí? digo así porque código porque dije que este segmento iba a ser totalmente anónimo por eso les digo hay muchos factores que hay que tener en cuenta el hecho como les decía al principio uno está arrancando lleva tiempo hasta que el emprendimiento funcione hay que tener paciencia recuerden somos la panadería que abre en el barrio va a tardar tiempo hasta que la gente se anima a entrar y nos compre y después ya van a ver una vez que eso arranca empieza a tomar un poco más de velocidad ¿no? y primero tenemos una venta por mes después tenemos dos ventas por mes pero va lento ¿sí? hay que entender eso va lento no es que de golpe que un día de golpe nos levantamos y vemos abrimos el Instagram y tenemos 100 ventas eso solo puede pasar en un escenario donde alguien famoso te mencione ¿no? y te haga publicidad así de golpe y ahí podrá llegar a pasar algo así pero si uno va tranquilo despacio sin pagar publicidad y sin pagar nada va a ir lento así que hay que tener paciencia vamos con la siguiente pregunta y dice hola Carlita te cuento me encantan los amigurumis pero tengo una duda respecto a cuánto relleno ponerle al muñeco me dijeron una vez que había que colocarle mucho y lo hice de esa manera y quedé con mis manos con un dolor horrible al unir las piezas tiene que estar relleno lo suficiente como para que el muñeco esté firme y no se aboye ¿sí? pero no tanto como para que los puntos empiecen a abrir y quede como tirante como si fuera a reventar el amigurumi así ¿no? yo soy más del menos que del más porque cuando vos le pones mucho es básicamente como si te estiraras la piel así con un cirujano queda todo muy tenso y se deforma la expresión de la cara los bracitos quedan muy gorditos y tienden a levantarse cuando los cosemos así que yo soy bastante moderada con el vellón ahí también depende del gusto de cada uno también hay que tener una cosa muy importante en cuenta y es que cuanto más relleno le ponemos más caro es el producto así que ojo ahí al piojo con el tema del relleno mejor con moderación ¿sí? bien vamos con la siguiente pregunta y dice ¿se puede realmente vivir del crochet? buena pregunta esa bien esa pregunta yo ya la tengo anotada para responderla en un vídeo que vamos a hacer solo un vídeo hablando de eso porque hay mucho para hablar en ese tema cuando decimos así ¿se puede vivir del crochet? ¿qué es el crochet? primero ¿qué es el crochet? ¿qué abarcamos ahí? ¿que se puede vivir del crochet? si se puede vivir del crochet si hacemos muñecos tejidos hay que ser astuto y astuta a la hora de elegir qué productos tejer para que el emprendimiento nos dé plata suficiente a fin de mes porque tengan en cuenta que al tejer si vendemos solo muñecos al tejer solo muñecos vamos a tener siempre un limitante y es que depende el emprendimiento nos va a dar la plata según cuánto tejemos nosotros y nosotras con las manos ¿sí? yo puedo tejer 12 horas por día hacer muchos muñecos tejer 12 horas por día los 7 días de la semana y quizás a fin de mes haga dinero pero siempre vamos a tener esa limitante que es la cantidad de trabajo que podemos llegar a hacer y cada esfuerzo también tiene un daño a nuestro organismo sinceramente no les recomiendo tejer 12 horas por día porque van a quedar hechos polvo a mí inclusive me pasa que hoy en día yo me veo perjudicada a la hora de hacer cosas nuevas porque tengo problemas, me quedó problemas de cervicales de cuando tejía 12 horas por día ¿sí? entonces por eso les digo tengan cuidado porque todo ese esfuerzo que hacemos después tiene sus consecuencias ¿no? y ahora eso me está frenando a mí la continuación de mi emprendimiento tengo que hacer las cosas con más calma no puedo tejer muchas horas seguidas tengo que estar haciendo muchas pausas estoy perdiendo tiempo tiempo que antes gasté en los muñecos pero volviendo al tema por eso les digo si hablamos de vivir del crochet como les decía se puede vivir del crochet hay que ser muy inteligente con las cosas que uno hace hay muchas opciones de cómo se puede vivir del crochet por eso quiero hacer un vídeo porque quiero decirles todas las opciones y hay cosas que ustedes ni se imaginan que pueden hacer para vivir del crochet así que vamos a hacer prontito un vídeo hablando de eso y ahí les voy a dar todas las cosas que se pueden hacer para vivir del crochet un montón y para ir cerrando vamos a hacer la última pregunta del día que dice hola Carlita gracias por dedicarnos una gran parte de tu tiempo gracias y mi pregunta es cómo diseñar mis propios patrones yo tejo hace mucho tiempo es infinidad de muñecos pero todos de otras diseñadoras este es un tema para hablar así en un vídeo completo de cómo se diseña espero en algún momento poder hacer un taller yo de diseño de amigurumis lo estoy pensando todavía porque el tema es complejo y estoy viendo cómo lo voy a encarar sobre el tema del diseño de amigurumis les digo que les voy a decir lo que hice yo como yo pasé a diseñar cuando empecé a hacer muñecos tejidos claro me pedían por ejemplo un gatito y yo iba a buscar patrones gratis porque en ese momento yo usaba patrones gratuitos no tenía la plata para comprar patrones de pago y en Google no encontraba de gatito entonces yo pensaba bueno ¿qué animal es parecido al gatito? ah el osito entonces agarraba el patrón de un osito que estaba gratis y lo que hacía era empezaba a hacerle las modificaciones para transformarlo en un gatito entonces las orejas por ejemplo del osito son así y yo las modificaba ensayando bastante porque no tenía tanto conocimiento a que fueran triangulares y le hacía la colita y le cambiaba la cara esos fueron mis primeros pasos al diseñar mis propios patrones ahí era un diseño parcial ¿no? y después por ejemplo me pasaban en otros casos que me pedían un muñequito que habían visto que se yo de un osito gratis que medía 10 centímetros y me lo pedían de 30 ahí también fui practicando y ahí lo tenía que ir haciendo así iba ensayando iba ensayando digo se no desarmaba y así pero en base a eso aprendí un montón aprendí sobre el tema de lo que yo siempre les digo esculpir amigurumis que es decía tengo que poner aumentos acá para que me salga una pancita más gordita o tengo que hacer esto para que me quede la forma triangular o tengo que hacer esto otro para redondear las puntas entonces uno va practicando así haciendo pequeños ajustes y en base a eso vas entendiendo mucho de esto que se llama esculpir entonces cuando vos entendiste todos esos mecanismos después va a ser fácil entonces vos ahí lo que haces ya pasas a la siguiente etapa que es la de diseñar completamente un muñeco entonces ahí uno hace un dibujito puedes dibujarlo no es mi caso yo siempre lo imagino en mi cabeza no nunca hago dibujos entonces haces el dibujito en un papel y vas intentando tejerlo en base al dibujo pero les diría empezar así primero haciendo algunos cambios en patrones que ya existen que son gratuitos y luego intentan hacer los propios y tengan en cuenta una cosa muy importante que es que si ustedes van a agarrar diseñan un patrón a partir de uno ya existente que no se puede considerar como patrón propio hay que mencionar al autor o a la autora del patrón original aclarando que ustedes hicieron modificaciones ¿sí? eso usualmente es lo que se hace lo digo porque mucha gente no sabe eso pero por ejemplo si yo agarro un osito de Esperanza Rosa de Tejiendo Perú agarro el osito de ella y le cambio y le hago las hojitas de gatito digo patrón original Tejiendo Perú Adaptación Vivir Vintage ¿sí? En fin gente linda este ha sido el primer consultorio de Carlita acá en YouTube espero que les haya gustado les haya resultado útil y ahora lo más importante si ustedes quieren dejarme sus preguntas no me dejen las preguntas en los comentarios no señor ahí no en la descripción van a encontrar un link a un formulario de Google ustedes hacen clic ahí tocan ahí van al formulario y abajo van a tener la opción de dejarme un párrafo grande donde ustedes pueden escribir y dejar todas sus dudas y consultas vayan ahí ¿por qué? porque yo en el formulario estoy acumulando todas las preguntas y a medida que las voy respondiendo las tacho si no si yo respondo las de los comentarios voy a perder el control de qué pregunta respondí y qué pregunta no respondí así que por favor no me dejen acá en los comentarios las preguntas déjenmelas en el formulario aquellas que estén en el formulario van a ser las que yo voy a estar respondiendo ¿sí? espero que les haya gustado este nuevo segmento que estamos haciendo acá en YouTube si les gustó déjenme manito arriba para saber que tengo que subir con más frecuencia el consultorio pueden compartir este video en sus redes para ayudarme a difundir mi trabajo y todo el esfuerzo que le pongo a estos videos si quieren pueden seguirme en todas mis redes sociales voy a dejar acá todas las redes de Facebook de TikTok Instagram todo en cada red social comparto algo distinto así que seguro van a encontrar cositas útiles en todas las redes y si lo desean pueden suscribirse a mi canal Vivir Vintage y si activan la campanita van a recibir la notificación de YouTube cuando yo esté publicando un video nuevo espero que les haya gustado el consultorio de Carlita y será hasta la próxima ¡Viva!